¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me fui de casa, también dejé la escuela Y ando por la calle, sola con mi guitarra Solo con mi guitarra Solo con un perro Y no me importa nada Solo con mi guitarra Solo con un pato Solo con un perro Y no me importa nada Solo con mi guitarra ¡Suscríbete al canal!